A donde te haya servo si hicimos lucero A quien estás iluminando de la vida Es que aquí sin ti soy mula sin arriero Fuerte de ser por los caminos de la vida Quisiera ser aquella nube pasajera Para buscarte en los lugares que no pende Quisiera estar en donde estás ahorita mismo Para arrancarte de los brazos donde duermes Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra, amor, que descansaré Si me emborracho pa' olvidarte no te olvido Es que en el fondo de mi copa te estoy viendo Desde el fondo de esa copa tú te burlas Con esta risa que me mata el pensamiento Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres el agua con que se alumbra mi existir